La emoción está intacta en la deportista Merigela Reola, quien buscará estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que la máxima justa deportiva le abriera las puertas al karate. Está ansiosa para el debut, ya que le ha dedicado muchas horas a sus entrenamientos. En su mente solamente está cumplir con ese sueño que pensó que nunca llegaría, ya que el karate no era olímpico. Pero el sueño de millones de practicantes se ha cumplido, y para la mexicana es una ilusión alcanzar su boleto para ser partícipe de ese gran acontecimiento. Tengo sentimientos encontrados. Espero conseguir mi lugar para cumplir un sueño. Será el 25 de enero en el Open de París, evento de la Premier League que reparte puntos en el ranqueo rumbo a Juegos Olímpicos de Tokio. La verdad que estoy súper emocionada por ir a los Olímpicos, pero primero deberá pasar algunos filtros para conseguir el objetivo de cumplir con obtener un lugar a la justa olímpica donde este deporte debuta como oficial y por supuesto se buscará conquistar la primera medalla para nuestro país en esta difícil disciplina. Afortunadamente en el pasado selectivo nacional obtuve un buen lugar con miras a participar en el Campeonato Mundial de Sitorio 2019, que se llevará a cabo en Tokio, lugar de los Juegos, en el mes de marzo. Estoy emocionada porque le he dedicado muchas horas al trabajo y la preparación ha sido muy buena. Explicó la karateka el por qué este encuentro es un proceso paralelo a los que realiza normalmente la Federación Mexicana de la Especialidad, es que únicamente para los practicantes de la técnica Sitorio de Karate Do. El ranqueo para dicho mundial se inició hace dos años, en los cuales participe en diferentes competencias regionales y nacionales, y el fin de semana pasado, solo competimos los cuatro primeros lugares ranqueados a nivel nacional, dijo Arreola. Después de haber quedado en la primera posición, Merigela irá por el bicampeonato mundialista, el resultado fue muy satisfactorio, ya que me coloqué en la primera posición, asegurando de esta manera mi participación en la justa mundialista. Cabe menciona que hace dos años, el mundial tuvo como sede Monterrey. Ahí disputé la final con la representante de Japón y salí victoriosa. Punto. Así que el objetivo es ir a refrendar el título, ahora en tierras niponas, por otro lado. El día 20 de enero de 2019 participará en el primer nacional que se tiene programado en el calendario, donde la finalidad es ganar para después buscar la plaza, en los menos 61 kilogramos para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Gracias por ver el video.